Es agua de la madre tierra. Ay, cabrón. Parece más agua de culo, ¿no? No, hombre, yo llevo 20 años bebiéndola y mírame. ¿Ah, está buena? No, ahora sí estoy haciendo ayuno intermitente ahora. ¿Y cómo hiciste para dar conmigo? Soy policía. Parte de las cosas que hago, ¿verdad? Sí, claro, sí. Supongo que. ¿Por qué nunca regresaste? Sí quería regresar, pero... Pues eso, creí que no te hacía falta, que estabas muy bien, que tú podías solo. ¿Cómo un niño iba a estar mejor sin su papá? Te fuiste para estar mejor tú, supongo. Por eso te fuiste, ¿no? No es tan fácil, cabrón. ¿No es tan fácil qué? No, no es tan fácil. Disculparse, ¿no es fácil? A mí me suena muy fácil, ¿no? O mi hijo, perdóname, equivoqué, punto, ya está. Digo, mucho más fácil que ausentarte 20 años, causándome una... No sé, un trauma. No, no es así. Un trauma que tuve que haber arreglado en terapia, pero que no hice. No es así. Y, no sé, creciendo con una masculinidad. Cuéntale, cuéntale Ramírez de mi masculinidad fracking. O sea, ¿tú crees que yo, así, ya nada más me fui y me la pasé a toda madre, lejos de mi familia, sin mi hijo? Dile a Ramírez. Supongo que sí es difícil. ¿Eh? ¿Qué clase de padre toma decisiones? Sin tener en cuenta las consecuencias que puede causar en su hijo. Voy, voy a dejar esto quítate ahorita. Isabel no, Isabel no va a crecer así. Isabel no puede crecer así, odiando a su papá. Chingada. ¿Quién chinga usted es Isabel? Tu nieta. Es hermosa. Digo, se parece a su mamá, ¿verdad? Porque si no, de otra manera. Pues la cagué. Perdóname. Perdóname. ¿Sabes qué he pensado aquí en esta pinche soledad? Que para lo único que nacimos es para ser mejores. ¿Qué? Ay, perdón. Verga. Este... Mucho polvo. Ahorita le he hecho una sacudida. Mi cartera. ¿Eh? ¿La cartera? No traía feria, ¿eh? Sí, no. Chingo de cosas que hacer, ¿no, Ramírez? Empezando por averiguar quién nos atacó ayer. Salvo por eso. Exacto. No lo ves. Oye, no te podrás... ¡Pérate! ¡No, cual, pérate! ¡Hasta con un tiro sale! ¡A ver, pérate! ¡Pérate pañárate! Ay, ya que la tenía... Ya, ya estaba. No hay señal de reparaciones, ¿eh? ¿Al baño? ¿Otra vez? Ya te dije que le bajes a las pepitas. No, imbécil. Voy a ver al baño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perrito, mira. No, no seas cabrón. Ya te dije que tengo un trauma, güey, ¿no? No, güey, por favor, por favor. Ya, no seas mamón, ni siquiera tiene caca. Ah, no mames, si tiene. Préstale a tu cipo. ¿Mi cipo? ¿Para qué? CSI, temporada 6, capítulo 25, bloque 2. Ya, ya, mira, con tal de que dejes de hablar de tu pinche CSI te lo presto. Ahorita, ahí está. Ah, pero ya estaba seca, no pasa nada, no me manché. Ah, era mugre lo que traía. ¿Qué haces? Hay una corriente de aire aquí atrás. Está hueco, esto está hueco. ¿Cómo que está hueco? Ah, no mames. No seas mamón, perrito. Como en las películas, güey. Las películas son como la vida.